La fiscal dice que ustedes obstaculizaron la búsqueda, ¿ustedes qué dicen? Obstaculizar, digamos, aquí hay que comprender que nosotros en principio somos mapuches, tenemos nuestras propias pautas culturales. Aquí, si ellos quieren ingresar a nuestro territorio, primero tienen que hacer la consulta previa, informada. En este caso, nosotros, el primer día, que fue el 4, 5, 6, por ahí, un sábado fue, que aparece la prefectura, quien antes de ir al caso puntual, que era la comunidad, sube a conversar con los gendarmes, que en ese momento nos encontramos militarizados, conversa con los gendarmes, baja custodiada la camioneta de prefectura, ya en este caso ya venía viciado, porque la misma gendarmería se llevó a Santiago Maldonado, de ahí conversamos un rato con los prefectos, nos dicen, venimos a buscar al PIBS, nosotros decimos, si tienen orden, nos dicen, no, nos mandaron, ¿qué los mandó? Me mandaron, dice el prefecto, bueno, si quieren ingresar a nuestro territorio, trae orden. Después aparece, bueno, el juez Otranto, de una forma muy caprichosa, se conversa un poco, y bueno, él quería entrar en un dron, que nosotros no le permitimos, porque sabemos igual que la inteligencia aquí es otra cosa, ellos quieren saber cómo es nuestro territorio, no le importa a Santiago. Entonces, a partir de ahí, el reestrellaje se hizo ese día, el día sábado, con el resultado, bueno, que la experiencia de la división canina número 6 de Trebelin, hace el recorrido que nosotros le habíamos mencionado, que posiblemente había hecho Santiago Maldonado, hace el perro exactamente lo mismo, en tres ocasiones, entra a los prefectos, hacen su búsqueda, su rastrillaje dentro del agua, tanto de este lado, en el medio, y del otro lado del río, en los cuales dicen que no había ninguna forma que si el compañero se hizo ahogado, es estado ahí porque el ramerío era muy tupido. Pero, obviamente, aquí volvemos a lo mismo, acá no se nos está creyendo, acá se nos está queriendo correr la vista, el ojo para otro lado, y hacer otra vuelta, hacer como si nada hubiera pasado. La fiscal dice en su informe que ustedes no lo dejan pasar del otro lado del río porque es un territorio sagrado. Los prefectos hicieron su trabajo, como digo, estuvieron de este lado del río, en el medio, y del otro lado del río, entonces en ningún momento se le prohibió no ir del otro lado del río. Después, ahí, a que la fiscal siga queriendo inculpar, no es criminalizando como lo está haciendo, es problema de ellos. Nosotros en ningún momento le pusimos obstáculos a los prefectos para que hagan su trabajo. Después, hay que recordar que el día 17, el juego tanto se hace presente en un helicóptero con un contingente muy grande de la policía federal, entre ellos prefectura, en el cual hace el rastrillaje correspondiente con alrededor, creo que eran seis perros, un gomón tiran dentro del río, revisan del otro lado del río, hacen siempre lo mismo. Cuando nosotros no lo extracurizamos, lo dejamos trabajar tranquilo. Entonces, que terminen de una vez por todas las mentiras. Aquí se nota ya, se sabe, que la fiscal y el juez no tienen ganas de trabajar realmente, no tienen ganas de desclarecer este tema.